¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo programa de En Todas. Bienvenidos a nuestra nueva temporada. Estamos muy felices de volver con ustedes. Y en este programa vamos a tener unas cosas sorpresa que yo sé que les van a gustar muchísimo. El día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo con muchos temas como... Bueno chicos, nuestros temas son... El 24 de mayo, su recena histórica. Y un segmento de sorpresa para ustedes. Ahora sí. Demos inicio a nuestro programa... ¡En Todas! Bueno chicos, entonces para empezar el programa de hoy vamos a tener un acontecimiento histórico de importancia para todos los ecuatorianos, como es el 24 de mayo. Así que... ¡Vamos a la nota! La batalla del Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, en Ecuador. El encuentro, que ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas, enfrentó al ejército independentista bajo el mando del general venezolano José Antonio de Sucre y al ejército realista comandado por el general Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito. La jurisdicción administrativa colonial española de la que finalmente emergió la República del Ecuador. Bueno chicos, entonces vamos a pasar al segmento del programa de El Día de Hoy. Yo quiero saber si es que ustedes dos, chicos, se comprometen a hacer lo que vamos a hacer en el siguiente segmento. ¿Se comprometen? Bueno, ¿por qué no? Sí, ¿seguros? Ok, entonces este va a ser el segmento del tortazo y las preguntas acerca del programa del día de hoy. Va a ser muy divertido, así que vamos con las preguntas. Las va a ser preguntas, ya saben, obvio, el que responde mal, el tortazo. Perfecto, ¿están listos? Siempre estoy bien. ¿Claro? Sí. Muy bien. ¿En qué fecha ocurrió la batalla de Pichichas? 24 de mayo de 1882. ¡Listo! Punto. Ah, no. Es el 24 de mayo de 1822. ¡Ah! ¡Qué! ¡Lo confundí! ¡No! Sí, esto. Yo dejo. Bueno, otra historia. No, está en piedad. Uno. ¿Por qué no hice? ¡No! ¡De verdad! Ya, despacito, despacito. ¡No! Producción, producción. Producción. Seguimos, seguimos con las preguntas. Un punto. Y cero. ¿En qué lugar se dio la batalla del Pichinchan? ¿Yaní? En las faltas del Pichinchan. Pero si estuvieron echándolo más. No. Pero, ¿Yaní fue primero? Está bien, está bien. Punto. Va. Dos. Tres. Siguiente pregunta. Ok. No. Perdiste. Dale el reloj en el cachete y ándale de frente. Ya, bonito, bonito. Ok. Eh, eh. ¿Cuáles fueron los ejércitos que se enfrentaron en la batalla del Pichincha? Elena. No me acuerdo. No, 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 no. El uno era el que fue comandado por el comandante José de Sucre y el otro por el comandante... ¡Ay, ay, mi chico! Uno fue el ejército revolucionario de José Antonio de Sucre y el otro fue el ejército imperialista español gobernado, dirigido por Melchor Aymerich. Oh, está correcto. Le voy a acceder... Hola, sí, me tocó a mí. Paso. Permiso. Paso. Bueno, chicos, seguimos. ¿A qué condujo la derrota de las fuerzas españolas? A ver, mi lena. ¡Libertad, libertad! Ya listo. A la liberación de la real audiencia de Quito, dividiéndolo en sus provincias actuales. Bueno, como fue la primera que salió y respondió bien, ahora sí, mi lena, te toca la venganza. La venganza. Por eso estamos libres. La producción es... ¿Ustedes vieron cómo hecha la espuma la producción? La victoria de la batalla del Pichincha, ¿a dónde dio paso? ¿Nadie? ¡Cinco! Dio paso a la creación de la República del Ecuador y a la liberación de sus provincias actuales. Bueno, actuales, porque hay dos más. No, no. Como que en la pregunta anterior, prácticamente. Muy bien, Janice, punto, punto. ¡Qué horror! Todo una paliza. Yo les pregunto a los chicos si se atrevían a aceptar el reto y dijeron que sí. Comprometidos. Si no, repita, repita la toma. Para la Miren Age. Bueno. Ya. Y bueno, te levantas del pelo. ¿En serio? Y bueno, chicos, ¿quieren una pregunta más como para la revista o no? No. No, no quieren más. Entonces yo creo que aquí dejamos terminado el segmento del día de hoy. Yo sé que se divirtieron muchísimo tanto con ustedes y ustedes los que están viendo tras esa pantalla. Y si nos quieren seguir en las redes sociales, recuerden que nos pueden seguir aquí abajo y se las dejan las redes en Facebook como EU Montessori, en Instagram como Montessori Plus TV y obviamente aquí suscríbete a nuestro canal de YouTube de Montessori Plus. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes y compartir el programa del día de hoy. Nos vemos en otro programa de En Todas. Y pues dígamoslo juntos, dígamoslo juntos. Uno, dos, tres. En Todas. En Todas.